Y varios detalles numéricos interesantes, entre ellos algunas marcas que siguen ampliando, nos dejó una nueva fecha del torneo de verano. 23 triunfos de sus últimos 49 juegos en casa, con 11 empates y 15 derrotas. Es el rendimiento del Zapriza desde el verano de 2010, cuando salió campeón por última vez a la fecha. El empate ante Limón de este sábado deja a los morados con un rendimiento de 33.3 en casa. Un mal que ha arrastrado en los últimos seis torneos. En Guapiles a la Jolense marcó cuatro goles al Santos, algo que ya había logrado en 1999 y en el 2005. En este último juego, con idéntico marcador al conseguido este sábado. En aquel torneo los manudos salieron campeones. Herediano no ha podido vencer a Carmelita desde que los verdolagas regresaron a primera división. Tres empates, dos de ellos en el Rosabal, donde pese a sacar un buen resultado, el equipo de Carmelita aumentó a 17 sus rachas sin triunfos. Ante el equipo herediano, jugando en el Rosabal Cordero, donde no gana desde 1999. Belén se convirtió en el último equipo en ganar en el certamen y aumentó a cinco sus rachas sin derrotas ante el equipo de Punta Arenas FC en el Polideportivo. Pese a la derrota porteña, San Carlos no aprovechó al empatar en Pitar ante Pérez Celedón. Equipo que suma seis juegos sin conocer la derrota. Cartaginés por su parte salvó el invicto ante Uruguay. Rival ante el cual no pierde desde 1990 jugando como visitante.